D-d-d-this is for the world Lelo, Jazzy, la N y la J pa' A ti me pasa, pasa el tiempo y no sé cómo te pasa Dedito y adicto, porque yo no tengo Que ya no te haga caso a eso, solo fui para rico Y me tompre dos botellas, me fome dos felices Eso nunca es lindo, pero no hay que ir aquí ¿Qué te pasa? Que desde que lo que hicimos, me quedé con la cara que me tiras un poco más Pasa el tiempo y no te veo, ya que he perdido mi antidoto Vérelo, que me parto, no hay lo que quiero Que sin su voz y de dolor me volveré loco Aún no sé qué me pasa, no encuentro los motivos de seguir en mi casa Es que no me sigo, sigo con la cara de tenerte no lo mantiene Dele frente a lo que vio, no sé qué me corta en mi casa Y yo paro de pensar en lo que hicimos Si no decidimos, ahora me jodimos en un abismo Loco loco, estoy con ganas de tenerte hoy Si no palabras repito, sin importar donde estoy Pasa el tiempo, nena, y se agotan la espera Me sigo en la galera, como lo que te recuela Que fue la primera vez, pido de tu beso a la vez Me quedé con la hora de volverte a ver Poco más Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en mi antidoto Vérelo, que me parto, no hay lo que quiero Que sin su voz y de dolor me volveré loco Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en mi antidoto Que me parto, no hay lo que quiero Que sin su voz y de dolor me volveré loco Porque a ti es que te quiero A ti te prefiero, por favor dame un poco más Porque tú eres mi vitamina, mi medicina Y tú me tienes loco Porque a ti es que te quiero A ti te prefiero, por favor dame un poco más Porque tú eres mi vitamina, mi medicina Te he convertido en mi temerlo que me mata bien lento Muchos me preguntan por qué ya no estoy contento Si sintiera lo que yo siento, si pasara lo que pasara Ya yo no soy el mismo, ahora puedes brincar Y me quedo con la ansiedad y ves que ya se temía Como te lo hacías, nenas sin melancolillas Me refugio en el alcoholismo, me hundo en el dolor Sabes lo que yo haría por sentir tu calor Yo sé que me pasa, pasa el tiempo y no sé que te pasa Medito y adicto, metí solo Que ya no llegue a la casa, eso me fui pa' la disco Y me compré dos botellas, me fomento fila De eso nunca dejando Pero no hay que, no hay que, ¿qué me pasa? Que desde que es lo que hicimos Y con la que no hay que, no hay que, no hay que, no hay que Fla, busco jamás, yao, directamente Desde la isla del entretenimiento Los hitmen, Lelo, el androide Yasi, N, 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 J El verdadero químico Mucha calidad Oye, socio, tú no estás en na' Tú lo sabes, boy, boy Ey, y ando con la B, oíste Yo directamente desde Ponce Acá Carolina Ey, zúmbate una gente pa' que te sientas bien chillin' Ey, zúmbate una gente pa' que te sientas bien chillin' No hay break La B Ok There is no one way